Lo que se juega el próximo 30 de octubre es sumamente importante para todos los docentes, los profesores, las maestras, los maestros, porque se está jugando la representación docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP. Y es importante, particularmente importante, esta elección, porque lamentablemente hemos perdido los docentes, por efecto de la LUC, la participación que teníamos en las decisiones políticas en los consejos desconcentrados, de UTU, secundaria e inicial y primaria, porque los propios consejos han desaparecido y han sido sustituidos por direcciones generales y unipersonales. Como entendemos, siempre lo hemos entendido, que los docentes debemos participar en la toma de decisiones políticas, porque los docentes son los que conocen el territorio, cada una de las realidades de cada una de las instituciones, de las familias, de los niños, las niñas, los adolescentes. Creemos que su voz debe estar siempre que se toman decisiones de política educativa que terminan repercutiendo en los territorios, en las instituciones y en los propios docentes. Entonces, bueno, la manera en que nos marca la ley y que nos ha dejado la ley para participar de las decisiones políticas es representar a los docentes en el codicén de la ANEP. Y eso es lo que el próximo 30 se está votando. Más allá de la obligación legal que todos los docentes efectivos, interinos y suplentes por todo el año tienen de votar en una elección que es regida por la Corte Electoral, hay una obligación de carácter conceptual y moral por la importancia de lo que se vota, porque es la representación para los próximos cinco años. Y el mensaje es, como dice el propio lema de las listas de la CSEU, en este caso nosotros estamos promoviendo y encabezando la lista número uno en defensa de la educación pública, porque somos defensores de la educación pública, del carácter autónomo de la educación pública, de la profesionalización docente y el respeto por los docentes como profesionales. Y bueno, el carácter público de la educación nos parece que es algo que debemos seguir defendiendo y desde ese lugar es que queremos representar a los docentes en el codicien.